De 2013, el number one, MC Dico Style Quiero que sepas, que a través de esta canción, te darás cuenta, lo mucho que te amaba Dice Tu recuerdo me lastima, y ya no se que hacer Ya no encuentro la salida, ya no te quiero ver Tu recuerdo me lastima, y ya no se que hacer Ya no encuentro la salida, ya no te quiero ver Dime que paso, entre nosotros, quiero reflejar tu mirada con mis ojos Y no me importa que me llamen loco, si a veces lloro es porque me siento solo Miro tus fotos, y más lloro, tú eras para mi, mi gran tesoro Pero para ti solamente fui un estorbo, y te entregué de mi vida completamente todo Borrarte de mi mente